Muy buenos días queridos telepensantes, primero de agosto y vamos a dar inicio a nuestro resumen de noticias, recuerden el primer resumen de noticias libertario, ya espero que se estén tomando el cafecito, son las 7 y media de la mañana y comenzamos el día con la siguiente noticia, la oposición se niega nuevamente a votar el proyecto de ley de pensiones, que buena noticia dirán ustedes, tenemos las declaraciones de la ministra comunista desesperada para que voten el proyecto, vamos a ver la señor director en el congreso. Y yo creo que más allá del monto de las pensiones, lo más crítico es ver la falta de sintonía en la cual a veces estamos discutiendo los que estamos en política respecto a la realidad que están viviendo las personas, o sea hay un abismo en la discusión entre lo que vive la gente y lo que nosotros estamos discutiendo acá, a lo mejor aquí como señalaba, algunos tienen todo el tiempo del mundo, pero la gente que está en su casa necesita soluciones de verdad, y votar en general no va a agotar ni por si acaso el debate, si va a permitir que podamos indicar cosas tan importantes como el aumento en la PGU a 250.000 pesos que pronto va a tener financiamiento, ¿qué explicación le vamos a dar a los pensionados que hay que seguir esperando? ¿Cuál es la razón? Ya hay acuerdos y ustedes lo saben, avancemos, avancemos en este dilema que ha estado tanto tiempo pendiente. Yo presidente respetuosamente le vuelvo a solicitar que el Proyecto Díaz se ponga en votación en general. Recuerden que ella se comprometió que lo iban a votar el mes pasado, en julio, y bueno no le resultó. Es que en realidad está claro que hay otras prioridades, ¿no? La verdad es que yo no sé por qué la clase política insiste en mentirle a la gente, sobre todo los socialistas. ¿Para qué se compromete, señora Jara, a algo que en realidad no está en sus manos? Por mucho que tenga la voluntad de hacerlo, sí, pero no está en sus manos, señora Jara, ¿por qué se compromete a cosas que no dependen de usted? ¿Se dieron cuenta de la extorsión emocional que ejerció en el Congreso? ¿Cómo cobra sentimientos? A ver, evidentemente, para muchas personas es importante subirles la pensión, sí, porque tienen pensiones muy bajas y todo lo demás. Pero si Jara realmente estuviese preocupada de esto, ¿se pararía los proyectos de ley? Porque no lo está haciendo para extorsionar a la oposición. ¿Separaría los proyectos de ley de pensiones, de reforma, de esta revolución al mercado de capitales, que no es un sistema de reforma de pensiones o una propuesta de reforma de pensiones, sino que es una revolución al mercado de capitales? Si a Jara realmente le importara, ¿se pararía ambos proyectos? El del aumento de la PGU con el de la revolución al mercado de capitales. ¿Se dan cuenta que no le interesa en verdad y que todo esto lo hace para chantajear, para extorsionar a la oposición de cara a la ciudadanía? Pero entiéndalo, no le importa a los socialistas el pueblo, no les importa, simplemente el pueblo es un medio para llegar al poder. Esta es una buena noticia. Monsalve sepulta, dice la prensa, el acuerdo de seguridad con Venezuela. ¡Qué bueno telepensantes, ven! Esto es una buena noticia. Bueno, lo dejará también, porque en realidad es muy malo que se apruebe la reforma al sistema de pensiones, que es una revolución. Esperemos esto se mantenga, lo de Monsalve, o sea que sea real en el fondo, porque se imaginan, no fuera real, que fuera solamente una noticia políticamente correcta, porque evidentemente no se ve bien que tengamos un acuerdo de seguridad con el tirano Nicolás Maduro. Sería muy feo. Bueno, esto lo supimos ayer porque hubo una reunión para abordar el tema migratorio urgente en la moneda, urgente, luego de los resultados de las elecciones vulneradas en Venezuela. Por lo tanto, esto del acuerdo de seguridad no fue lo único que explicó Monsalve. Dijo que además había que fortalecer la infraestructura que existe en los pasos fronterizos nacionales. Dijo que los refugiados tenían que ingresar de manera formal, porque él considera que toda la migración debe ser regulada. Miren ustedes, dicen esto para la tele, nomás, pero en realidad lo que hacen es lo contrario. Tenemos las declaraciones, señor director. Creo que la política del gobierno ha sido muy clara. La migración tiene que ser regular, ordenada y segura. Y por supuesto, no hay ningún incentivo para que no sea así. Todos los incentivos, el control de la frontera, las eventuales conversaciones de alto nivel que se pueden llevar con otros países, van destinados justamente a evitar cualquier tipo de incentivo que permita un flujo migratorio irregular, desordenado o que no sea seguro para Chile. ¿Roy de apertura para recibir posibles refugiados? No hay nada. A ver, los refugiados hay un mecanismo que permita a los países, en este caso Chile tiene un mecanismo normado por ley en materia de refugio. Son bien escasas las situaciones en las cuales Chile entrega refugio y cada una de ellas tiene que calificarse. Hay una comisión que califica las solicitudes de refugio. ¿Le creen? A ver, hace un par de semanas les comenté que el alcalde de Colchane denunció que solo por Colchane, pero el paso no habilitado, dice la prensa, pero es un paso ilegal, están ingresando 300 personas diarias aproximadamente. Solo por Colchane. Entonces lo que está diciendo Monsalve, por favor, Monsalve, ¿qué más dijo? Mañana voy a estar en Colchane, junto al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, junto al general Monraz, que es el general director de Orden y Seguridad de Carabinero. Nos vamos a reunir con el jefe del área fronteriza, con la policía de investigaciones, para tomar decisiones que permitan mejorar el control de la frontera y fortalecerlo, más allá de lo que ya se está haciendo. Hay que recordar que las fuerzas armadas están desplegadas en la frontera norte. Pero mañana seguramente va a tomar decisiones que tienen que ver con fortalecer nuestra capacidad como Estado, en materia de infraestructura en la frontera, en materia de equipamiento, en materia de tecnología. Al día siguiente vamos a estar en la ciudad de Arica, y que implementa la policía de investigaciones, que es un sistema de control biométrico, que es muy importante para la seguridad porque eso permite el registro de las huellas dastilares, de la identificación facial biométrica y también de voz de ciudadanos que ingresan al país. Y por lo tanto es una herramienta muy importante para la seguridad del país, justamente para fenómenos como los fenómenos migratorios que está viviendo América Latina. Y hoy día está funcionando en Arica y esperamos extenderlo a todo el territorio nacional. Yo creo que hay varias decisiones concretas. Mi viaje al norte es bastante concreto y las decisiones que va a tomar también son bastante concretas, que tienen que ver con cosas que seguramente vamos a tallar mañana con nuestra presencia escolchane. La gente lo que quiere es que el Estado tenga un control completo de la frontera, de manera que nadie pueda ingresar de manera irregular y si ingresa de manera irregular lo podamos detener y podamos identificar. Eso solo son estimaciones, estimaciones que tienen distintos organismos de carácter internacional. Algunos estiman que pueden ser dos millones, otros estiman que pudieran ser hasta cuatro millones, pero vuelvo a decir que estas cifras son solo estimaciones. Habrá que ver finalmente cómo evoluciona la situación de Venezuela y finalmente si ese eventual riesgo se concreta y de qué dimensión va a ser ese riesgo. Bueno, medidas concretas, súper concretas, muy concretas, que vamos a saber hoy por lo demás, porque no las dijo ayer. Entonces, ustedes, telepensantes, me van a decir que recién se enteraron que después de las elecciones venía una inmigración ilegal masiva. De verdad. Nosotros, un canal chiquitito de YouTube, lo venimos anunciando desde marzo por lo menos y ellos ven este programa telepensantes. Ya les voy a mostrar por qué. Es obvio que en este programa. Pero recién ahora se dan cuenta de que viene una ola de inmigración. Me está molesto. Esto es como un mal chiste. Control biométrico además. ¿Me escucharon? Vamos hipotecando entonces nuestras libertades. Vamos hipotecando el futuro de nuestros hijos. ¿De verdad hay control biométrico para evitar que ingresen los inmigrantes? ¿Me puede explicar cómo esto evita que ingresen los inmigrantes legales? Más que saber si es que quiénes son los que están entrando o que los van a regularizar en la frontera. ¿Esos son los que no quieren decir el señor Monsalve? Sería bueno aclarar, creo yo. Prisión preventiva a los formalizados por el asesinato de los carabineros. El 27 de febrero de este año, recuerden el Día del Carabinero, fueron asesinados tres carabineros de una manera muy cruel. Este fue un acto político. Fue una declaración de guerra al Estado chileno por parte de la resistencia mapuche-lafquencha. Recuerden que ya hay tres detenidos. Uno se detuvo en la región metropolitana, dos en el sur y hay unos prófugos, uno de los hermanos, porque son tres hermanos más otro ser humano. Estos dos que fueron detenidos en el sur se van a trasladar a Santiago. ¿Por qué? Porque les dieron la medida cautelar de arresto de prisión preventiva. Qué bueno. Evidentemente es un peligro para esta sociedad, o sea, no cabe duda al respecto. La Fiscalía se fijó un plazo de seis meses para la investigación, pero ya hay pruebas contundentes. Gracias a Dios. ¿Saben qué? Además, Vivo Vivo reveló un video del momento en que llega Carabineros a rescatar a los otros carabineros que habían sido asesinados. Justo en el momento en el que se estaba quemando la camioneta. No les voy a poner el video. Si ustedes quieren revisarlo, está en Vivo Vivo. El medio Vivo Vivo lo liberó. Y realmente es escabroso. Quiero comentarles en el fondo, tristemente, el impacto que tuvieron los carabineros al llegar al lugar, al ver a sus compañeros de trabajo en esa escena. Terrible. De todas maneras, les recuerdo que antes de asesinarlos, antes de quemarlos, los asesinaron de rodillas. Muy terrible, pero no sé, al menos no los mataron quemados, ¿no? Recuerdan que ayer el Congreso, antes de ayer, volvió a decretar estado de excepción en la zona sur de nuestro país. Se los digo con tristeza porque esto no soluciona nada. No hay intención política, no hay voluntad política para terminar con este tipo de crímenes. Cosa que me parece, por decir lo menos, inhumano de parte de la clase política. Claramente no les importa. Les recuerdo que estos criminales, estos hermanos, pertenecientes a la resistencia mapuche-lafquente y al parecer también pertenecen a otras organizaciones terroristas de este tipo. Tienen entre 18 a 20 años aproximadamente. Son bastante jóvenes. Esos son los criminales de este país. Bueno, siguiendo con los temas, en el Congreso, el gobierno ingresa ley de parcelaciones con nuevas exigencias para conjuntos residenciales y multas de hasta un 200% del avalúo fiscal de la propiedad. Dense cuenta de cómo esta gente, esta clase política tirana, sigue coartando nuestras libertades, sigue metiéndose en nuestro bolsillo, en nuestra propiedad privada. Sin embargo, los delincuentes tienen el chip libre. ¿Qué es lo que dice la ley? Que un 70% de la superficie del predio deberá ser mantenida con fines silbo agropecuarios o de conservación. Imagínense usted, el 70%. Insisto, las multas van hasta un 200% del avalúo fiscal. Tiránico. Vamos a ver si la élite de nuestro país empieza a reaccionar, pues. De cómo, insisto, se meten en nuestra propiedad. En la propiedad de todos los chilenos. Y de que hay que empezar a apoyar iniciativas como las de Johannes Kaiser. ¿Cómo las apoyan? Dirán ustedes. Bueno, ya el hecho de que ustedes compartan estos contenidos es un tremendo apoyo. Ya el hecho de que ustedes hablen con sus círculos cercanos, con sus familias, amigos, qué sé yo, y les hablen del candidato, que evidentemente lo que nos va faltando es conocimiento público, porque cada mes va subiendo en las encuestas. Ustedes saben, yo no creo en las encuestas. Pero si va subiendo, es porque no les queda otra opción que mostrarlo. Y empecemos a explicar que no es que seamos extremos de nada, es desde el sentido común. Lo que pasa es que, claro, en estos tiempos es escaso el sentido común, ¿no? Pero hay que volver a eso. Y la única forma es hablando, es difundiendo, condenando los actos inmorales. Miren, les voy a leer. La normativa específica, que no menos de un 70% de la superficie de cada lote deberá mantenerse con fines sino agropecuarios, de conservación, preservación y o restauración, libre de edificaciones e instalaciones hasta un 20% de la superficie, podrá destinarse al emplazamiento de instalaciones complementarias y hasta un 10% del terreno restante podrá tener un destino habitacional, permitiendo la construcción de una vivienda unifamiliar por predio de hasta dos pisos de altura, más una mansarda. Otra arista del proyecto a fortalecer es la fiscalización del Estado, obvio, clásico de los fascistas, siguiendo en el Congreso. Miren, ayer, justo ayer, que les estuve comentando esto, ¿ven que ellos ven nuestros programas telepensantes? Les voy a leer literal el titular de la tercera, que trabaja para la clase política, ustedes ya lo saben. Diputados de oposición acusan a Boric de usar el proyecto carcelario como estrategia electoral para favorecer a Irasi Hassler. Es que no se habían dado cuenta, parece, de esto. Justo ayer, nosotros estuvimos comentando exactamente lo mismo, yo les conté, que ni siquiera se me ocurrió a mí, yo les dije, ¿saben qué? Estuve comentando con un amigo, qué sé yo, si no vieron el programa ayer, por favor los invito a verlos, se los voy a dejar pinchados al final del programa. Mira, les voy a seguir leyendo lo que hice la tercera. Luego de que el mandatario se abriera a elegir la cárcel de alta seguridad en otra locación, los parlamentarios indicaron que la propuesta de construir un penal en Santiago solo buscó potenciar la candidatura de la alcaldesa comunista con miras a la reelección, al mostrarla como la salvadora. Uy, qué curiosas declaraciones de los parlamentarios, ¿no? El diputado Jorge Durán de Renovación Nacional expresó que el gobierno realmente no tiene nada claro. Primero mantuvieron un secreto, en secreto la ubicación de esta cárcel. Luego se dijo que iba a ser una ampliación de Santiago I, ubicado en la misma comuna. Y ahora el presidente dice que se abrió la posibilidad de construirla en otro lugar. Ante esto, Hassler contestó que no se inventen teorías delirantes. Aquí estamos hablando de un tema profundo y serio para la ciudad de Santiago y todo nuestro país. Eso dice Hassler. Bueno, estas teorías delirantes, como dice Hassler, las tendremos o las descartaremos en realidad. Cuando Cordero definitivamente asiente el proyecto en la comuna, si no, lamentablemente se da para pensar mal, ¿no? Porque él dijo desde un inicio que este era el lugar más idóneo. Qué raro que esté cambiando de opinión, ¿no? Ya saben, los artilugios de la clase política no tienen fin. Y bueno, sí, si que Cordero asienta y deja la cárcel en Santiago, seríamos los primeros en retractarnos, queridos telepensantes. Nos equivocamos. No nos importa asumir el error. Pero si tenemos la razón, sería ya asqueroso el modus operandi de la clase política. Ahora, desborde, salió diciendo que esto era una puesta en escena. Obvio, él es candidato a esta comuna. Y a propósito de candidatos a esta comuna, hoy en nuestro estelar, queridos telepensantes, se me olvidó decírselos al principio del programa. Recuerden que viene como invitado Aldo Duque, candidato también precisamente a la comuna de Santiago. Así que obviamente se los voy a dejar pinchados al final de este programa. No se pierdan nuestro estelar con la Habane y Gonzalo en la Carrera. Ya saben, todos los jueves a las 7 de la tarde. Bueno, lamentable noticia. El Senado, a prueba de general, escuche bien, con 33 votos a favor y solo 4 en contra. La ley anti evasión tributaria para perseguir a los pequeños comerciantes. Obvio, si los grandes empresarios tienen mecanismos de control de sobra, todo está digitalizado, muy fácil fiscalizarlo. Esta ley no es para la evasión de los grandes empresarios. Es para los emprendedores que no pagan impuestos. Pesos que venden por Instagram, para los comerciantes de la feria, por ejemplo. Así que no se les va a ocurrir empezar un emprendimiento sin considerar que tienen que pagarle tributos al Estado. Amplia mayoría de los senadores considera que esto es moral. Después van a la feria a pedir votos. ¿Ah? Señores feriantes, no se olviden de esto. 33 parlamentarios del Senado. ¿Qué es lo que viene ahora? La comisión, este proyecto llega a la comisión de Hacienda y comienza el trabajo en particular. Claro, esta iniciativa en un principio buscaba recaudar, escúchese bien, 1.5 del Producto Interno Bruto. Pero se menciona que se actualizará la estimación de la mayor recaudación que se alcanzará en el régimen y en la transición de la intermedia. Mientras tanto, Mario Marcel presiona al Congreso a que esto se gestione, se tramite, antes de la discusión presupuestaria para el próximo año. Miren la extorsión de Marcel. Obvio que no incluir este 1.5% del Producto Interno Bruto para gastárselo todo el próximo año. Porque recordemos que además de seguirnos endeudando, Mario Marcel, este gobierno inmoral, que no solo nos explota a nosotros, sino que pretende explotar a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos telepensantes, adquiriendo deuda, tiene que gastarse hasta el último peso. Me enfurece esto. Alberto Van Cleveren, canciller, responsable de nuestras relaciones internacionales, nos anuncia, nos comunica que la OEA no aprobó, vean ustedes, vean ustedes la hipocresía de los organismos internacionales, que Venezuela entregara las actas de votación. Bueno, vean ustedes, insisto, la hipocresía de estos organismos internacionales, que para lo único que sirven es para promover el socialismo. Por 17 votos a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias. No se aprobó la declaración. Los 17 países que votaron a favor en la OEA. Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guayana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Las abstenciones, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Domínica, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Se ausentaron Domínica, México, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago y, obviamente, Venezuela. Vamos a ver las declaraciones del canciller, señor director. Ante esto, se votó y, lamentablemente, no se adoptó, por 17 votos a favor y 11 abstenciones y 5 ausencias, una resolución que buscaba entregar un mensaje claro a las autoridades electorales de la República Bolivariana de Venezuela, que los estados de América exigen transparencia en la presentación de los resultados. Lamentamos que no haya sido posible salir como organización a demandar categóricamente los resultados desagregados y completos y los detalles de las actas que permitan un adecuado escrutinio del proceso electoral en Venezuela. Y, procedimos a insistir en nuestra intervención, que sin transparencia es muy difícil hablar de democracia. Y presentable lo encuentro. Ahora, seamos honestos, esta no es la posición del gobierno. Les quiero poner una declaración del diputado Johannes Kaiser en relación a este tema. Porque el diputado Johannes Kaiser va un paso más allá. Más allá de pedirle a Venezuela que entregue las actas de votación. Vamos, por favor, señor director, a ver el siguiente video. Pero una cosa está clara. Brasil, Colombia, Perú, Chile, Panamá. Todos nosotros tenemos un interés, un interés muy profundo de que la situación en Venezuela se resuelva. No puede soportar Chile, yo lo advierto ahora. No puede soportar Chile otra oleada migratoria como la que ya tuvimos que absorber. Este país no lo soporta. Sus sistemas sociales y médicos no lo soportan. Implosionarían, ¿de acuerdo? Es decir, no hay cómo alimentarlo, no hay cómo alojarlo. Y no tenemos por qué aceptar que el régimen delincuencial de Caracas transforme a toda Iberoamérica en una tremenda favela. Y nos exporte entonces a sus descontentes. Llega un momento en el cual un país que se dedica a desestabilizar a la región por su política interna y por su política externa, tiene que ser tratado como lo que es. Es una nación secuestrada por un grupo de criminales. Y es hora de liberar al secuestrado. Aquí no existe una salida política pacífica de este régimen, por lo visto. Los activistas políticos, estos motorizados de Maduro, están disparando indiscriminadamente a la multitud. La acción de la Fuerza Armada todavía tenemos que determinar si va a ser de absoluto respaldo al régimen o no. Pero está claro que el régimen narco tiránico de Nicolás Maduro no se va a ir por las buenas. Si no se va por las buenas, no veo por qué en Latinoamérica debamos aguantar 100 años hasta que decidamos finalmente que tenemos que irlo por las más. ¿No creen ustedes que el diputado tiene razón de que este ya dejó de ser un problema nacional de Venezuela, sino que es un problema ya latinoamericano? Porque resulta que todo el resto de los países, los que tienen que absorber el impacto de esta tiranía, y no solo esto, estamos en un proceso revolucionario, socialista, ¿ok? Vale decir, estamos siendo invadidos, no solamente por los narcos socialistas, sino que también por la población venezolana. Porque básicamente, cada inmigrante ilegal es un agente de desestabilización de nuestros países. Eso es lo que está pasando. Entonces, esto por un lado, y lo segundo, que obviamente es muy relevante, es un tema humanitario, telepensante, cómo podemos hacer la vista gorda. A que la tiranía de Venezuela, de Maduro, está asesinando gente. ¿Qué pasa con el derecho a la vida, derecho fundamental número uno, derecho humano número uno? Están violando los derechos humanos de cada venezolano. ¿Cómo podemos hacer la vista gorda a esto? ¿Cómo podemos mirar para el lado? Yo de verdad se los pregunto. Luego viene la izquierda, viene la ONU, ¿no? A levantar la bandera de los derechos humanos. Pero seamos honestos. ¿Cuál es la única forma de terminar con esta violación sistemática a los derechos humanos? Bueno, interviniendo. Dejando de mirar para el lado. No solamente por el bien de los venezolanos. Que realmente muchos de ellos han dicho y han declarado que lo único que quieren es volver a su país. Y allá deberían estar defendiendo su patria. Por razones humanitarias, telepensantes, lo mínimo es intervenir y apoyar a la ciudadanía desarmada frente al poder de fuego que tienen los venezolanos. Antes de comentarles lo que está pasando allá, vamos con las declaraciones de la ministra Ojara. Porque esta no es la posición del gobierno. El trabajo de previsión social está preocupada de los temas que a la gente le interesan. Y en este caso la reforma previsional es la prioridad. Y es lo que me ocupa todo lo que. Ministra, el ministro Montes planteó sobre la postura del PC que cuesta entender la oposición y que hay diferencias profundas entre el socialismo democrático y el Partido Comunista frente a lo que pasa con Maduro. ¿Qué le parece a usted esto? A ver, yo creo que cuando uno es ministro de Estado, muchas veces es mejor guardar silencio. Gracias. Gracias. A ver, ¿ustedes creen que realmente Boric está a favor de terminar la tiranía de Maduro? A mí me cuesta creerlo. Bueno, hemos visto tuits del pasado de Boric apoyando elecciones anteriores, elecciones falsas, evidentemente, si este fraude se viene cometiendo durante ya años. Y felicitando a Maduro por su victoria electoral. ¿Vieron lo que dijo Ojara? Evidentemente, no quiso condenar la tiranía de Maduro. Esta es la verdadera posición del gobierno. Eso es lo que debemos comprender. Acuérdense de la respuesta de Vallejo, que dijo que en Venezuela en realidad había una crisis institucional y que en verdad ya no estaba para poner ningún tipo de calificativos al respecto. Ahora, claro, la voluntad popular. Porque, ¿se imaginan qué pasaría si Boric apoyara a Nicolás Maduro? Se le termina de caer todo el poco apoyo que le queda, salvo el del Partido Comunista y el Frente Amplio. Se le terminan de caer todas las creaciones democráticas. O al menos las caretas, ¿no? Ahora recordemos bien que Boric también es de esa izquierda woke. De esa izquierda progresista. Del tipo del tirano rudo de Canadá. Que también tiene esta hipocresía, ¿no? De condenar lo que pasa en Venezuela hasta cierto punto. Pero son tiranos igual. Lo que pasa es que la tiranía de ellos se nota mucho menos. Bueno, y Jara insiste, entonces, como vieron ustedes, en referirse a su revolución del mercado de capitales. Yo estoy medio preocupada porque presiento que van a votar esto en el verano. Típico modus operandi cuando la gente está de vacaciones, ya no quiere saber nada, como lo han hecho en ocasiones anteriores. Y puede que esto pase colado. Telepensantes, atentos acá. No lo podemos permitir. Ya, vamos a Venezuela. Maduro, sí, el tirano. Envió al Tribunal Supremo de Justicia una solicitud para que auditen las elecciones. Ellos mismos se van a auditar. El Estado controlándose a sí mismo. Miren la genialidad. Esto es clásico de los socialistas. Ellos creen que esto convenza a la gente. Bueno, en Chile todavía convenza a la gente. Vamos a ver sus declaraciones. No están capacitados para tener el poder político y gobernar este país. Y nunca, nunca, jamás llegarán al poder político. Se los aseguro y sé lo que digo. Jamás llegarán estos criminales. Esto es como una broma, ¿no? Además, sepan ustedes que Maduro llamó a denunciar a los disidentes de Venezuela a través de una plataforma llamada BenApp de Venezuela, disponible en App Store y Google Play. O que estaba disponible en estas, en ambos, en Android y en Apple, para hacer denuncias dentro de Venezuela. Miren, vamos a ver las imágenes, señor director. Vamos a abrir una ventana especial de la página BenApp que utilizamos para el 1x10 del buen gobierno. Con la página 58, ahora se va a abrir una especial para toda la población venezolana para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo para ir por ellos, para que haya justicia pronta. Bueno, gracias a Dios, las redes sociales están funcionando rápidamente como es costumbre. Si no, no tendríamos oportunidades a lo que está pasando allá. Y resulta que la ciudadanía del mundo fue de inmediato a App Store y Google Play a denunciar esta aplicación y la bajaron. Maduro se quedó sin esta herramienta. Gracias a Dios. Y este tipo ya está delirando. Imagínense lo que significa este tipo de persecución. Dicen que ya han muerto oficialmente 12 personas, pero ¡por favor! Hemos visto a los colectivos de Yosdado Cabello en moto con armas automáticas disparándole a la ciudadanía así pero para todas partes, no sé cómo explicárselos. Terrible, no les voy a mostrar estos videos porque realmente son muy crudos. No sabemos cuántos heridos hay. Ya hay bastantes desaparecidos. Maduro y vemos que realmente Maduro está en un estado delirante, está perdiendo el control, está perdiendo la cabeza. Miren este video de Maduro en la calle, dando las instrucciones a los policías. Por favor, señor. Era un procedimiento ahorita que cuando echamos a venir con pistola. Si fuera muy duro, yo solamente les pido, por favor, porque no tienen justificación. Acaban de pagar 50 dólares, está activado el procedimiento. ¿Cómo le pagaron 50 dólares a qué? Para que vinieran a atacar, a quemar. Este hospital de coche lo trataron de quemar, lo salvó la comunidad de ustedes. ¿Eso es protesta o lucha política? ¿Quemar hospitales? Eso es terrorismo, mi amigo. Eso es terrorismo. Eso es UDI. Correcto. ¿Y el fascismo? ¿Esa gente está preparada para gobernar este país? No. No, señor UDI. Pense, rodilla en tierra. Yo estoy en combate. Y cuento con ustedes. Cuento con nosotros. ¡Dale siempre! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva! Imagínense el relato que está instalando. Miren ahora lo que dice. Ha propuesto y decidido crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema de bioseguridad del país que está siendo atacado y en especial el ataque que ha creado severos daños en el sistema de comunicación del CNE. El poder electoral informará al país pero ya se ha pedido la asesoría porque los ataques estoy seguro dirigidos por el poder de Elon Musk. responsabilizando a Elon Musk de atentados, de ataques, de... Si es que este ya, si es que este ya está... Bueno, telepensantes, en economía hay buenas noticias para el comercio. Su desempeño ha sido positivo consolidando su recuperación tras complejos años 2022 y 2023 dicen desde la prensa. El INE estableció que creció un 3,9% anual en junio. Lleva tres meses al alza. Eso es positivo, me alegro por lo comerciante. Esto se explicó por los incrementos del comercio por mayor y por menor y la reparación de vehículos automotores y motocicletas en el comercio y el comercio es por menor. Vale decir, la gente está arreglando autos y motos, no está comprando nuevos. Hace un tiempo estuvimos hablando de esto, de cómo ha caído la venta de autos. Terrible, no es bueno. La división minorista registró un alza en 12 meses de 8,9%. Su mejor resultado desde abril de año 2022. A ver, estamos comparando con el año 2022. No más, ojo. El aumento de las ventas de esta división se debió principalmente a las contribuciones de otras actividades de venta al por menor en el comercio no especializado. Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. Y venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco. El cobre, en tanto, le voy a leer. El metal rojo acumula una contracción mensual del 7,04% a portas del cierre de julio, con su mayor baja mensual desde el sexto mes del año 2022, cuando perdió 13,22%. En lo que va del 2024, promedia 4,14 dólares y el mercado anticipa que cerraría el ejercicio con un valor promedio mayor en torno al 4,2 dólares. Entonces, mientras el precio del cobre va a la baja, los expertos en finanzas de Codelco y el gobierno, por eso es que las empresas estatales no funcionan, no es endeudan. Emiten bonos. Porque no hay criterio más que criterio político. Yo los comenté, Codelco está adquiriendo bonos verdes, bonos de ecologismo, no sé qué. Le dicen bonos porque es bien feo decir deuda, ¿no? Bonos. Además, bajó la producción industrial, pero subió levemente el empleo, en comparación con el año 2022, no más, no es que estemos ya en buenas cifras. Ahora, acuérdense de todos los empleados fiscales que ha contratado este año el gobierno. Los bancos, además, están anotando bajas también en sus utilidades. Cae el precio del dólar, menos mal, gracias a Dios. Suerte para nosotros, y esto no es gracias a que nuestra economía esté mejorando. Esto es gracias a que la economía de Estados Unidos va de mal en peor. Bueno, entre tantas cosas, por la política también que tienen allá, Biden está cada vez más desquiciado, cada vez más gaga, digamos así como un buen chileno. Y ya la prensa activista no lo puede ocultar. De hecho, bajó su candidatura a la reelección. O sea, a ese punto, esto es histórico. Nunca un presidente de Estados Unidos no había postulado, no se había candidateado para un segundo gobierno. Allá se pueden reelegir dos veces. Esto es histórico. Nunca había pasado. Bueno, Biden le bajaron. No, no, no creo que se haya bajado. Sí, realmente estaba... Bueno, por eso cae el dólar. No porque nosotros estemos mejorando, telepensantes. Bueno, si quieren saber más información sobre el contexto que se está viviendo en Estados Unidos, déjenmelo en los comentarios. Podemos comentar mucho más. Pero no está bien la cosa ya. Ahora, cosa que también es muy positiva para la candidatura de Trump. Bueno, los telepensantes. Con esto vamos a ir cerrando por hoy. Muchas gracias por su compañía. Recuerden, sean parte de esta batalla cultural, de esta batalla política. Apoyemos las ideas de la libertad. Súper fácil. Compartan. Dejen comentarios. Dejen like. Pero compartan, telepensantes. Hablen con la gente. Hablen de nuestro candidato presidencial. De nuestro proyecto político. El Partido Nacional Libertario. Súper importante. Que tengamos conocimiento público. ¿Ok? Que la marca del Partido Nacional Libertario sea conocida. ¿Para qué? Bueno, para que podamos, desde la institucionalidad, hacer cambios. No como la lista del pueblo. ¿Ok? Que era un desastre. No. Nosotros tenemos bases y principios sólidos. No como el Frente Amplio. Tenemos una filosofía política clara. Así que esto es importante que la gente lo sepa. Y bueno, me voy despidiendo. Les traje un video para ir cerrando este programa. No se pierdan el Sin Picarse de hoy. Nuestro estelar con Lavane, Gonzalo y nuestro invitado especial, Aldo Duque. Soy Claudia Hermeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Hasta luego. Radiotelevisión Española falsifica las palabras del presidente del COI. Los primeros Juegos Olímpicos con una variedad total de género en el ámbito de la competición. Los primeros Juegos Olímpicos con una variedad total de género en el ámbito de la competición. Los primeros Juegos Olímpicos con una variedad total de género en el ámbito de la competición. Denunciamos el chapucero intento de introducir consignas transgeneristas en detrimento de la defensa de las políticas de igualdad real entre hombres y mujeres. Juego Limpio para las mujeres, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros deportes. Únete a la campaña Nuestros Cuerpos, Nuestros Deportes. Defiende el Juego Limpio para las Mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!